hola buenas tardes amigos y amigas qué tal cómo estamos hoy de fantástico y maravilloso lunes empezando la semana verdad bueno vamos a esperar a que se nos conecten los compañeros y compañeras disculpad todos pedidos disculpas porque hemos comenzado con la conexión que estaba programada pero no sabemos qué ha ocurrido que ha habido algo que ha fallado no sabemos si ha sido de facebook algún cambio o algo pero bueno no os preocupéis que la próxima la próxima lo solucionaremos para que ese evento programado funcione correctamente así que bueno pues hoy estamos aquí preparados para empezar una de esas formaciones que tenemos habitualmente de la cual queremos hablar de 5.000 formaciones que uno debe de escuchar si quiere emprender un negocio vamos como siempre a esperar que se vayan conectando a todos vamos a saludar a todos los que vais llegando por supuesto ya sabéis que si comentáis podemos ver y contestar si no nos es un poquito más difícil ram muy buenas alessandra nuestra ceo como siempre conectada fantástica puri desde palencia muy buenas juan martín bienvenido qué tal cómo estás desde canarias genial nines bienvenida hola a todos y a todas veo que seguís entrando hay muchos que no veo el nombre porque pasa rápido y no me da tiempo a verlo pero bueno vamos a esperar como digo que vayan entrando todos mientras que terminamos de preparar lo que lo que tenemos preparado para hoy vamos a hacer esta semana tres ciclos vamos a hacer tres formaciones y cada una de ellas va a estar formada o va a ser conformada por cinco puntos necesarios que todos tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos un negocio no es decir si quieres emprender tienes que tener en cuenta de esos puntos muy buenas en llegar hasta buenas tardes ángeles barreiro o muy buenas que tal como estas buenas tardes josé ramón bolaños muy buenas que tal cristina bienvenida bienvenidos todos y todas a la formación de hoy buenas tardes bueno vamos a hablar de cinco puntos esenciales vamos a empezar con los primeros de acuerdo con los más básicos con los que siempre siempre tenemos que tener en cuenta para empezar yo además voy a dar un bonus un bonus antes de comenzar no te lo voy a dar al final te lo voy a dar ahora y dice hay un dicho chino que dice hombre sin sonrisa no abre tienda así que vayas lo que vayas a hacer vayas a hacer el negocio que sea a emprender cualquier cosa da igual hagas lo que hagas lo primero que tienes que tener en cuenta es sonríe no importa sonrisas más bonita menos bonita si los dientes los tienen mejor peor no importa lo que importa es lo que transmites porque en la comunicación recuerda siempre que el 95 por ciento es como lo cuentas y no lo que cuentas lo que cuenta es de la parte más pequeña de todo el mensaje y de toda la comunicación y la parte más importante es como lo cuentas así es cuando es a cualquier sitio recuerda la primera impresión es lo que más cuenta así que abre de un poco sonríe transmite verás como vayas donde vayas a una yo que sea una gasolinera a un bar a una tienda vayas donde vayas se simpático simpática hoy o incluso elogia siempre que puedas a la persona que hay en ese local y hay una cosa que hago muy a menudo y es que la dependiente o el dependiente que hay en un lugar siempre la una misma pregunta digo ah pero que tú no eres el propietario de este lugar la persona siempre le gusta no el guau me han confundido con el propietario que guay no igual también lo es si lo es pues desacertado y dirá sí sí y también se sentirá bien porque a veces igual claro se nota que soy el propietario pero si es una persona que está trabajando ahí y tú le estás hablando y tratando como si fuera el propietario del local o el encargado se va a sentir muy agradecido muy agradecida de que tú le estés tratando y considerando de esa manera y desde ese instante estás creando una conexión un vínculo que va a hacer que cualquier otra cosa que tengas que hablar que tenga que atender todo va a cambiar y va a ser mucho más a tu favor bueno como he dicho vamos a empezar desde la base primer punto ok el primero y este yo sé que lo habéis escuchado semanas anteriores pero como esta semana vamos a hacer un ciclo de tres días con cinco puntos cada día quiero que empecemos nuevamente porque qué es lo más importante cuando vamos a empezar cualquier cosa a ver noelia navas se ha unido quizá noelia navas nos lo puede decir la deis la deis bienvenida qué tal qué alegría verte por aquí como estas saludos bien bien veo que hay más personas que se siguen uniendo como digo no me da tiempo a saludarlos a todos porque yo no veo todo el mundo que se conecta solo algunos que comentáis y dejéis un comentario quién sabe cuál es la primera parte antes de empezar absolutamente todo yo te lo voy a decir como hay un desfase en el tiempo desde que yo hablo hasta que te llegue al mensaje de acuerdo por no quedarme callado durante 15 segundos de otro vez y lo primero es que sepas qué es lo que quieres que sepas cuáles son tus sueños a dónde quieres llegar a dónde te diriges por qué haces eso por qué vas a emprender porque si tú sabes por qué vas a emprender algo va a ser mucho más difícil que abandones ese algo que estás emprendiendo porque tienes un motivo tienes una motivación un por qué una razón entonces empieza por saber qué es el por qué qué es lo que te motiva qué es lo que te mueve qué es lo que te impulsa a querer empezar esa acción ese negocio aquello aquello que deseas no tienes que saberlo desde el inicio por qué y yo te pregunto ahora por qué has empezado tu último negocio cuál es tu por qué cuál es tu motivo compártelo aquí en el chat a ver no sé creo que lo ves a este lado igual lo ves abajo arriba a un lado a otro no sé para dónde lo ves pero coméntalo y compártelo porque es que es súper importante que si tú quieres algo que lo puedas compartir el otro día estaba con unos amigos y me estaban diciendo wow las últimas semanas le he dicho a todo mi equipo que voy a conseguir esto y estoy a punto todavía lo conseguido pero ya me están preguntando ellos cuando lo voy a conseguir incluso también me decían es de mí las personas me decían wow he compartido en los últimos dos meses que voy a llegar a este rango que hay aquí todavía no he llegado pero álvaro sabes que hay personas que me han llamado ya diciéndome wow me he enterado que ya has alcanzado el rango que querías cuando todavía no he llegado estoy en camino pero ya ya hay personas que ya me tratan ya consideran que yo he alcanzado ese rango y eso es tan bonito estar haciendo algo y que las personas ya consideren que lo has alcanzado que has llegado ahí te da una energía entera cada un subidón verdad que que te pones de sube las nubes entonces empieza a compartir con todo el mundo cuál es tu sueño alguien se ha atrevido a ver aquí a compartirlo bueno aquí veo que están saludándome de los luis enrique luis enrique ross bienvenido qué tal cómo estás emprendedores para cambiar nuestras vidas ahí estamos sergio garza calidad de vida este es el negocio que me está cambiando mi vida para cambiar la vida y sobre todo la economía nos está diciendo bien bien pues seguid seguir compartiéndolo y aunque no lo estés viendo este vídeo en directo yo te agradecería que por ti no por mí no por mí sino por ti que te atrevieras que tuvieras el valor de compartir tus sueños de hacerles llegar a todo el mundo porque esta es la primera norma de las 15 la primera recomendación de las 15 que te voy a dar para que tú tengas éxito en tu negocio y para que emprendas si la primera que es comparte tus sueños no la estás compartiendo ya pues ya te estás poniendo una inconveniente verdad ya es cuando fíjate un problema a donde no lo hay qué es lo que te impide compartir aquello que quieres conseguir solo te estás poniendo un impedimento aquí arriba y si ya empiezas poniendo impedimentos es mejor que no emprendas de verdad es mejor que no emprendas porque mira el que yo quiero que entiendas que el emprendedor se equivoca se equivoca para aprender y para alcanzar el éxito te lo vuelvo a repetir el emprendedor si se equivoca es para aprender y alcanzar el éxito el empleado si se equivoca probablemente acabará despedido es una gran diferencia pero no tengas miedo porque eres un emprendedor y estás aquí para equivocarte estás aquí para aprender y para compartir y para superarte así que no tengas miedo a hacerlo juanmiguel sousa muy buenas que tal bienvenido eliana bienvenida libertad económica eso es jose ramón bolaños fantástico libertad financiera verdad pues ya tenemos el primer punto los sueños ahora voy a compartiros el segundo el segundo sabéis cuál es el segundo es el no el no quiero que te prepares para él no ya estás preparado llevas toda la vida preparándote para los no es porque no haces más que escuchar el no verdad desde pequeñito desde pequeñita cuántas veces te han dicho que no para enseñarte muchas veces especial no toques eso no cojas eso no te comas eso no vayas allí no hagas eso no debes de decir eso no 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 llevas toda la vida escuchándote el no todavía no estás acostumbrado a él sabes por qué yo te lo voy a decir porque asociamos el no al rechazo asociamos el no al rechazo y que te digan que no es como que te peguen una patada en el culo en toda tu alma ese no a como me duele verdad el rechazo el no pues no te preocupes asúmelo asúmelo porque el no para un emprendedor es el camino a alcanzar el éxito nuevamente el no te está subiendo un escalón más cuantas más veces te digan que no más cerca estarás del sí y yo te propongo te propongo un reto para que alcances el éxito sí o sí y te lo garantizo que lo vas a conseguir mira coge un folio tal como este que está todo en blanco lo ves y ahora quiero que empieces a poner aquí no 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 y lo rellenes todo hacia abajo y continúas por otro lado no 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 y lo vuelvas a rellenar todo hacia abajo intenta que te quepan cuanto más líneas mejor porque es para tu bien así cuanto más líneas te quepan más probabilidad de tener tu éxito más cerca lo vas a tener y en menos tiempo así que te interesa que van tantos no es como sea posible cuando tengas todo eso ahora cada vez que hables con alguien de tu nueva empresa de tu nuevo negocio de tu emprendimiento aquello que vayas a hacer y te digan que no sabes lo que tienes que hacer gracias gracias porque ahora puedo tachar otro de los no es que necesito para poder tachar todos por delante y por detrás para poder tener éxito en mi negocio para poder tener mi negocio funcionando un negocio que funcione de manera automática que ya tenga un equipo que ya tenga personas que formen parte de ese equipo y entonces lo único que necesito es tachar todos los no es por favor dime que no porque necesito tachar que no mira yo te puedo decir que las salas más grandes que he llenado en mi vida en network marketing ha sido siempre haciendo un mismo ejercicio pidiéndole al equipo que llamara a todos sus contactos pidiéndoles pidiéndoles de acuerdo que viniera al evento pero buscando el no os podéis creer que siempre que un equipo ha llamado buscando el no y yo les he dicho mira solo necesito que me presentéis 10 personas que os digan que no van a venir al evento de hoy sabéis lo que ha resultado siempre que no cabía gente dentro de la sala que no cabían porque no es tan fácil cuando buscas a 10 personas que te digan que no en un mismo día no es tan fácil ni muchísimo menos entonces yo te recomiendo y te invito a que busques el no muy buena sana montaner desde chile fantástico bienvenida tenemos a josé valencia desde extremadura muy bien muy bien pues eso es verdad público te acuerdas porque tú fuiste es una de las que puso una sala a reventar junto con el equipo que habíais en valencia o que estáis en valencia verdad que buscando esos no es reventasteis la sala hasta yo me tuve que quedar de pie que no me dejaron mi sitio para sentarme imagínate la que se montó ese día bien ya tenemos el segundo punto prepárate para el no prepárate para el no ya está tan sencillo tercero tu empresa y tu historia tu testimonio cuando vayas a hablar a alguien quien ha ensayado a decir en qué empresa está a qué se dedica y por qué por qué estás haciendo esto mira ya has hecho el primer punto que era tus sueños el primer punto te ayuda con el tercero tu testimonio si no sabes hacer un testimonio yo te aconsejo que hables con tu sponsor hables con aquella persona que sea tu mentor o que busques en youtube y en facebook pero mejor en youtube claro está en youtube cómo hacer un testimonio propio algo que sea 30 segundos una presentación tuya que sea algo impactante que cuando alguien te diga bueno ya que te dedicas ahora no pues es que estoy en una empresa que es perdón si esto es fantástico la bomba brutal disculpa que te dedicas si no yo me dedico a la venta directa a multinivel networking recomendación por afiliación y se gana mucho se gana mucho se gana mucho y me gusta y me encanta te garantizo que si te escuchas tú hoy mismo presentándote a ti mismo presentándote qué es lo que haces y te lo escuchas como si yo estuvieras contando a alguien probablemente dirías bueno de verdad estoy contando yo está la gente escúchate porque la mayoría de vosotros no empleáis 30 segundos 30 miserables segundos en poneros el teléfono delante haceros vosotros mismos la presentación como si tuviese a alguien y luego escucharos y queréis emprender un negocio cuando no tenéis 30 segundos para hacer esto yo de ti primero me preparaba bien estos puntos que te estoy diciendo y luego emprendía porque si primero no emprendes y no sabes lo que vas a decir lo único que vas a hacer es quemar contactos y eso sí que lo sabemos hacer todos muy bien verdad coger el teléfono y quemar contactos se nos da fantásticamente incluso algunos llevan años haciéndolo hoy estaría aquí mañana estoy aquí ahora te lo cuento así ahora tengo que estos para hacerse millonario adiós que no hay que hacer nada ahora te voy no 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 es que mira la venta de equipos que no tengo tiempo es que yo voy a hacer existe es fantástico por favor eso ya no ya no eres un novato ya te estás haciendo pero ya te estás profesionalizando el algo en algo tú quieres tener éxito verdad por eso estás escuchando esa formación pues si quieres tener éxito tienes que prepararte para el éxito porque al éxito le encanta la preparación y si el éxito llega cuando tú no estás preparado sabes lo que va a ocurrir va a pasar de largo de ti el éxito pasará por delante de ti y pasará tan rápido que sólo del rebufo te va a tirar del suelo te va a tirar al suelo y te va a hacer que des vueltas de campana porque va a pasar tan rápido que no te vas a dar ni cuenta y luego dirás si yo me estaba preparando para el éxito si yo me estaba preparando de verdad te has dedicado un minuto a presentarte un minuto así cada un minuto a escribir tus sueños has dedicado 20 minutos a escribir el no verdad porque escribir no por un folio por delante y por detrás lleva más tiempo pero da igual qué es eso en comparación con algo que quieres hacer para el resto de tu vida es que le quieres ofrecer a la gente que te rodea algo para toda la vida y le quieres convencer a la gente que tienes algo para toda la vida pero tú no tienes un minuto para escribir cuáles son tus sueños y no tienes un minuto para grabar cómo te vas a presentar las personas no van a empezar en un negocio por el dinero que vayan a ganar o por lo bueno que sea el producto o porque sea un producto yo que sé de una máquina electrónica o una criptomoneda o una tienda de moda o joyería o yo que sé no van a entrar por eso van a entrar por ti van a entrar por ti y van a empezar por ti hay cosas que me ha caído bien me ha dado confianza nada seguridad me viene me llega a mí me ha llegado de verdad me ha convencido pero es por ti tú eres quien vale recuerda que el producto no mueve personas somos las personas las que movemos el producto entonces nosotros somos los importantes las empresas no son lo que dicen ser sino lo que nosotros decimos que son las empresas si tú no sabes sobre tu empresa si tú no sabes presentar tu empresa la gente no va a tener la sensación de que le estás presentando una empresa seria que les dé seguridad que les dé tranquilidad que les dé una visión de futuro hoy y tu empresa así sí muy bien muy bien es súper guay es fantástica me encanta no la verdad es que me ha llegado aquí al corazón en el corazón solo me falta decirte más convencido voy contigo por favor seamos un poquito más conscientes de qué es lo que queremos y trabajemos duro pero inteligente bueno vamos a la cuarta parte la cuarta parte es el enfoque y la persistencia esto es muy bueno mira yo quiero decirte que ya hay una cosa que te garantizo que no soy y es yo lo que no se me da muy bien es hacer dibujos no es decir aquí tengo un dibujo que he hecho estoy vacina aquí un pequeño retoque final para para que parezca un poquito mejor no el dibujo que he hecho a ver si quizás así sea un poquito mejor vale mira quiero ponerte un poquito en idea lo primero quiero que tengas claro es el enfoque es decir si tú sabes qué es lo que quieres como lo quieres para cuando lo quieres esto va a ayudar mucho a todo el mundo a a su enfoque al tuyo y al de ellos porque si tú sabes transmitir cuál es tu enfoque y cuál es tu visión eso la persona que te escucha a ver si vao esta persona es que sabe lo que quiere y eso da seguridad tú de verdad que harías un negocio con alguien que no sabe ni dónde está ni a dónde quiere llegar o alguien que habla mucho de aquí pero que luego está totalmente desenfocado esas personas que te metes y que hoy están aquí mañana están allá esta es la mejor empresa hoy mañana es la otra pasado es la otra digo hoy mañana y pasado de tres meses o un año da igual si tú emprendes emprende sabiendo que coges este proyecto y ese negocio para hacerlo durante dos o tres años y aplicar el sistema y dejarte enseñar bien pues el enfoque es tener muy 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 claro qué es lo que tú tienes aquí qué es lo que quieres y la persistencia es no desistir de ello pero también está la perspectiva mira a veces resulta que resulta que la vida va muy rápida verdad que nos pasan muchas cosas y que vas corriendo y tienes que dar del punto a al punto b y yo tengo un amigo que lleva caminos de esos muy muy grandes trailers estos gigantes de esos tremendamente grandes y un día pues bueno estaba en el punto a tenía que ir al punto b y resulta pues que tenía que pasar por detenidos dos caminos que elegir un camino que era casi recto que hacía así y el otro que era con muchas curvas iba a tardar bastante más llevaba pues bueno pescado que había cogido de la lonja de aquí de javier donde estamos y ese pescado pues tenía que llevarlo a un restaurante había un evento y tenía que llevarlo al restaurante bueno el pescado si estaba más de una hora en el camión el pescado se iba a hacer malo y tenía dos carreteras la corta que era pasar por el túnel y llegaba en 30 minutos o la larga que tardaba 45 minutos claro teniendo una hora dijo guau si tengo una hora en lugar de irme por el de 45 minutos de curvas que hago me voy por la corta que es la del túnel y cogió su camión sale y ya casi llegando al punto b donde tenía que quedar el restaurante va a pasar por el túnel y resulta que cuando va a pasar por el túnel se encuentra con esto y su camión era más alto que el hueco que tenía el túnel claro guau pues eso ya era casi llegando al restaurante claro si ahora tiene que dar la vuelta hacia atrás y coger la carretera de curvas evidentemente ya tardaba más de una hora con lo cual el pescado se iba a hacer malo así que bajó el camión y empezó a rascarse la cabeza y darle vueltas y decir guau y ahora qué hago y bueno pues como es poco porque sólo apenas pues apenas eran cinco centímetros lo que le faltaba no pues dice guau ya está voy a coger un martillo rompo un poco el techo del del túnel y como sólo son cinco centímetros pues lo rompo un poco a lo largo y voy y entro se puso en el techo del camión con el martillo empezaba a pegarle a pegarle a pegarle donde a tres minutos apenas había caído una piedrecita así no voy a pasar ostras y ahora qué hago el pescado se va a hacer malo malo y qué voy a hacer y ahora qué voy a ocurrir qué problema que tengo voy a perder mi empleo y encima voy a tener que pagar todo el pescado y voy a perder al cliente voy a perder al proveedor y esto es un drama y ahora qué hago total que estaba ahí pues bueno súper agobiado no y en eso que estando ahí pues de repente pasó un niño por al lado del camión se le queda mirando al camionero que estaba todo agobiado y el niño le dice oiga y qué le pasa el camionero déjame déjame porque ahora qué agobio y ahora qué voy a hacer el camión no pasa por aquí y tengo que llegar al restaurante y se me está acabando el tiempo y el pescado se me va a hacer mal y voy a perder al cliente al proveedor me voy a arruinar voy a perder mi camión y el niño se le queda mirando y le dice oiga si desinfla un poco las ruedas el camión bajará y podrá pasar por el túnel Fíjate como a veces los problemas te hacen perder la perspectiva y resulta que si te enfocas en el problema te va a pasar un poco pues como le pasa a este gato aquí lo ves si sólo te enfocas en el problema si sólo te enfocas en el problema eso es lo que te va a pasar que te vas a caer mirando sólo al problema y no vas a pensar realmente en cómo solucionarlo correctamente así que enfoque persistencia y perspectiva de todo lo que te pasa te ayudará siempre a conseguir avanzar y emprender no pierdas nunca nunca la perspectiva bien estamos a punto de acabar nos quedan un punto uno el último el último al cual no sé dedicarle muchísimo tiempo pero no hace falta sabes cómo se llama el quinto punto que necesitas tener en cuenta para aprender de los cinco primeros puntos acuérdate tres días hemos empezado hoy es el primero cinco primeros puntos mañana damos cinco más y al otro día los cinco últimos 15 puntos para emprender con éxito el quinto elimina de tu vocabulario lo que son las excusas es que porque ya que todo eso elimina lo de tu vocabulario no puedes tenerlo erradicalo cógelo arráncalo sal ya de esa ciudad que es villa quejitis estás viviendo en la ciudad quejitis y el problema es que cuando uno se queja sabes lo que ocurre que encuentra a gente que también se queja y que le dice sí 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 tenés razón guau es verdad que problema verdad es cierto es que el gobierno es que los los jefes es que la empresa es que el producto es que es que el sistema es que yo que sé es que todo es culpa de todo lo demás todo es culpa de todo lo demás y vives en tu mundo de quejitis y el problema es que los quejitis tienden a agruparse y les encanta regodearse en la queja cuando uno se queja el otro te va detrás y el otro apoya la queja yo muchas veces discuto con amigos porque me dicen es que nunca me das la razón perdón es que si quieres alguien que te compre una excusa o tu queja búscalo en otro lado si lo que necesitas es hablar conmigo un rato y que yo te apoye en algo yo te voy a apoyar pero no esperes que si eres la típica persona que está siempre quejándose y está utilizando siempre la palabra es que verdad utilizando siempre les que no es que he llegado tarde porque el es que y el porque es que no lo he hecho porque no es que mira si yo sé álvaro que escuchamos una formación hace unos días sobre los sueños pero es que no he tenido tiempo para hacerlo a mí me da igual pero si es que eres tú el que tiene que preparar eso para emprender eres tú que si lo haces y clic y lo pones en marcha esto vas a seguir encontrándote en el mismo punto en el que estás recuerda lo que decía albert einstein verdad la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente Es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente yo siempre digo que eso es la definición no de locura sino de estupidez se hace siempre lo mismo siempre tendrás el mismo resultado no va a ocurrir nada diferente así que elimina erradica arranca estirpa ese virus esa plaga que tienes ahí que se llama la excusitis Sepárate cada vez que alguien te oye cada vez que oigas una excusa de alguien dile perdona es que yo lo de las excusas y tal a mí es que no me va no es que a mí lo de las quejas no me va fíjate de vez en cuando yo veo cuánta gente hay conectada y cuando habla la gente de que se elimine lo de las excusas a algunos que incluso a veces se van porque si no yo y está para que están diciendo algo que eso a mí me mola muy bien lo de quejarme y a mí que me diga que no me puedo quejar a mí esto no me va a mí me gusta regodearme y disfrutar ahí en la queja verdad esto a mí me pone mogollón lo de quejarme verdad bueno es allí pero tú y yo tú y yo no vamos a ser partidarios de lo de vivir en ciudad quejitis eso es para los demás pero no para ti para mí que somos emprendedores y personas que estamos de camino al éxito así que bueno estos cinco esas cinco min informaciones mañana cinco más cinco más que van a ser espectaculares de los 15 puntos claves que necesitas para ser un emprendedor de éxito espero que esto te haya ayudado espero que esto te sirva espero que lo compartas con alguien que pongas aquí el nombre de alguien a quien quieras que vea esta formación que la compartas en tu muro si te ha gustado compártela y si no te ha gustado si no te ha gustado y sabes de alguien que te cae mal alguien que quieres que se fastidie escuchando esto también etiquétalo y que se fastidie que lo escuche hombre claro que sí si te gusta lo comparte y si no también para fastidiar a los otros que no quieres sea como sea amigos y amigas os ha hablado un día más álvaro 8a de asr network y ya sabéis que nos vemos en las playas del mundo gracias a todos amigos y amigas por habernos acompañado en esta formación de hoy deja tu comentario deja tu post compártelo y nos vemos mañana a la misma hora por cierto hoy te hemos dejado aquí ya en este post va a ser que salen todas las horas de casi todos los países sobre todos en sobre todo en aquellos en los que asr tenemos presencia o que estamos ya a punto de abrir amigos y amigas nos vemos mañana a la misma hora hasta luego chau disfruta del día sé feliz y recuerda hombre sin sonrisa no abre negocio así que sonríe sonríe y haz que la gente se extrañe de alguien que va por la calle que sonríe a mí me pasa a veces yo voy por la calle voy conduciendo con el coche y voy sonriendo y la gente de repente bebé se asusta pero que hace este sonriendo es tan extraño ver a gente sonreír verdad sabéis lo que es normal ahora ver a la gente así con la cabeza agachada así mirando el teléfono móvil verdad o con cara enfadada cambia lo sé del movimiento yo sonrío yo sonrío y vas a ver como el mundo entero cambia de acuerdo bueno ahora sí que ya con ese último consejo nos vemos mañana hasta luego un placer chao hasta luego un placer chao